Para crear un foro general, entramos a la plataforma, damos clic en activar edición y luego seleccionamos añadir una actividad o un recurso. Aquí seleccionamos la actividad que es el foro, tenemos aquí una descripción para que entendamos bien de qué se trata un foro y unos tips y ejemplos que nos van a permitir enriquecer nuestros diseños. Damos clic en agregar, aquí vamos a poner el título del foro, este título está relacionado con el tema que vamos a desarrollar y aquí vamos a construir el enunciado del foro. Voy a insertar una imagen dentro del enunciado, para ello hago clic en el icono de la imagen que tengo dentro de la barra de herramientas, se despega esta ventana, aquí debo poner la dirección URL de la imagen y en este espacio hago una referencia de donde traje la imagen. Me voy a un sitio web fuera de plataforma en donde está la imagen que quiero usar como recurso, debo tener en cuenta el navegador que estoy utilizando porque no todos me muestran este menú de la misma manera. Copio la ruta de la imagen, vuelvo a la plataforma Moodle, pongo aquí la dirección URL de la imagen y aquí hago la descripción que preferiblemente debe ser la referencia bibliográfica de donde tomé la imagen. Doy clic en insertar, tengo la imagen que la estoy trayendo del otro sitio web, la organizo, tiro de la esquina para ampliarla y sigo componiendo el enunciado. Aquí voy a seleccionar foro para uso general, está por defecto, así lo voy a dejar. Aquí voy a seleccionar el tamaño de los archivos que los estudiantes pueden subir. Voy a configurar las calificaciones, para ello selecciono promedio de calificaciones y una escala de 50, activo la configuración de las fechas. Esto va a indicar la disponibilidad de la actividad en plataforma. En ajustes comunes del módulo voy a poner en visible que es de mostrar, voy a dejarlo sin grupos y hago clic en guardar. Recordemos que un foro general se compone de varios foros sencillos. En este caso voy a construir el primer foro sencillo que me va a servir para un primer debate, para una primera actividad dentro de este foro general. Configuro la fecha para este foro. Doy clic en enviar al foro. Tenemos aquí ya el primer foro sencillo creado. Voy a crear el segundo foro con el mismo procedimiento que usé para el primer. Como docente debo cerciorarme de que las actividades me estén quedando bien estructuradas. Para ello entonces siempre hago el ejercicio de cambiar el rol a estudiante. Para verificar desde este rol si la actividad está visible y cómo se ve y si permite que el estudiante participe de la manera que yo le estoy proponiendo. Para participar de los foros entonces se hace clic sobre el nombre del foro. Se da clic en responder y se hace la participación que luego se publica. Entonces aquí ya hay una primera respuesta al foro propuesto por el docente y hago lo mismo para el segundo foro y todos los foros que estén propuestos dentro del foro general. Gracias. 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 Gracias.